hola amigos y amigas bienvenido a cocinando con eri hoy les traigo una receta de ponche ahora les explico cómo lo voy a preparar le voy a poner le voy a poner 4 manzanas y tengo 7 naranjas una piña 11 mandarinas y dos libras de uva aquí tengo 7 ramitas de canela 4 onzas de pasita azúcar al gusto y tengo ahí una lata de durazno en conserva no encontré en las tiendas durazno fresco entonces le voy a poner en con de así de conserva de lata aquí tengo media olla de agua ya está a punto de herver les voy a enseñar lo que le voy a poner al ponche la pasita la canela la naranja ya la tengo pelada ahora la voy a hacer en los hitos la azúcar al gusto la manzana la piña la uva y la mandarina ahora la voy a pelar la piña así estoy haciendo en rajita la mandarina para echarlos así suelta ya como ven aquí la uva ya le quité los palitos las ramitas ya la separe la voy a hacer en pedazos las naranjas las voy a hacer en 8 aquí en la mitad de una naranja saqué 4 pedazos las manzanas ya las lavé las voy a hacer también en 8 pedazos lo parto en 4 y le quito el corazón y las semillas ahora voy a picar la tumba Como ven este ponche es muy rico por esa temporada que hace frío, es bien rico el ponche. Pues aquí estoy abriendo el durazno, la lata de durazno, esto lo vamos a echar por último, el durazno. Esta es durazno en conserva, ya la voy a estar hirviendo, le voy a dejar caer la canela. Ya le agregué la canela, ahora le voy a agregar la piña. Y la naranja, ya la naranja también ya la pelé y la corté así en pedacitos. Y le voy a poner la manzana. La mandarina. Y la uva. Le voy a poner unas cáscaras de piña también, ya está lavada. Y le voy a poner azúcar. Le voy a poner cuatro cucharadas. Y cuando ya esté hirviendo voy a probarlo si está bien de azúcar o hay que ponerle más. Vamos a taparlo y vamos a dejarlo aproximadamente media hora. En media hora vamos a ponerle la pasita y el durazno. Ya pasó media hora, vamos a probar la fruta, a ver cómo está quedando el ponche y cómo está la fruta. Ya se pusió. Ya se pusió. Ya se pusió. Ya se pusió. Le voy a poner el durazno. Y la pasita. Vamos a dejar diez minutos para que agarre el sabor. Y en diez minutos lo voy a apagar. Lo voy a volver a tapar. Ya pasaron los diez minutos. Ya está hirviendo nuevamente. Ahora voy a probarlo si está bien de azúcar. Le falta. Le voy a poner cuatro cucharadas más porque le falta. Esperé hasta el final porque por la pasita y el durazno, como le eché el jarabe del durazno. Entonces pensé que iba a endulzarse pero le faltó entonces pues le puse ya las cuatro cucharadas más. Ahora sí, está bien rico. Voy a apagar ya la estufa y me voy a servir para probarlo. Tiene un olor bien rico este ponche. Así fue como quedó el ponche. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Está bien rico. Tiene un olor muy agradable y un sabor muy rico con la fruta. Gracias por ver mi video, mi receta. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Bendiciones. 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 Bendiciones.